¡Hola, seguidores de Yang! Tenemos una entrevista muy especial de Secure the Yang Panel con el único Andrew Yang. Bienvenido de nuevo al programa, Andrew. Me alegra estar de vuelta. Esto es genial. Es como un sueño hecho realidad. Aquí hay buenas preguntas y una conversación real en lugar de yo intentar disparar pensamientos y fragmentos de frases de 60 segundos. Gracias. Gracias a quienes donaron para hacer esto posible. Realmente lo aprecio. Ustedes son lo que impulsa toda la campaña. Me alegra también dar la bienvenida a Aaron, Kai y Padgett a este panel de entrevista. Mi rol, en este caso, será principalmente como de técnico. Cuidaré el cronómetro y Aaron, Padgett y Kai harán la mayoría de las preguntas. Seré el nerd. Llámenme si tienen algún problema con su computadora. Pero antes de comenzar, quiero reconocer y agradecer a otros voluntarios que nos ayudaron. Hubo, de hecho, 12 creadores de Secure the Yang que participaron cuando recibimos un desafío de la campaña para ver si podíamos recaudar 50,000. Y terminamos recaudando más de 70 unos días antes de la fecha límite. Fueron en total cerca de 75,000. Más del 40% por encima de la meta. Así que gracias, no solo a los chicos de esta llamada, sino también a Read My Lips, Mindwave, Yang Gan Info, Yang Gan Media, John Quirino, Marcus Johnson, Nathaniel Stowe y todos los que no nos pueden acompañar en esta llamada. Pero hicieron posible esta llamada. Y lo más importante, a toda la audiencia de Yang Gan que contribuyeron. Sí, gracias a todos y cada uno de ustedes. Y aunque no estén en esta llamada, no significa que no estén aquí en espíritu con nosotros. Apreciamos a cada persona que ayudó a organizar esto. Ha sido genial. Muy bien. Creo que vamos a comenzar con Padgett y cada persona tendrá 10 minutos. Padgett está muy entusiasmada con esto. Así que, adelante, Padgett. Sí, muy bien. Es un placer, Padgett. Me alegra tanto poder hablar con usted porque cada vez que lo he visto, no sé, no puedo pronunciar las palabras y todo lo que digo es gracias. Ha sido incómodo. Así que, muchas gracias por estar aquí para poder hacerle preguntas reales. Bien, al grano. La gente ha dicho que es uno o el candidato más independiente. Se enfoca en soluciones, no en ideologías. Entonces, díganos, cuando sea presidente, ¿cómo se imaginan los partidos políticos? ¿Cómo interactuarían entre ellos? ¿Y cómo interactuarían en las elecciones en una administración ideal de Yang? Bueno, primero durante mi administración y luego hacia el futuro. Durante mi administración realmente trataría de guiar al Partido Demócrata hacia cosas que logremos acordar con la otra parte y viceversa. Así que, lideras con los puntos de acuerdo en cosas como infraestructura y, obviamente, el dividendo de la libertad. Históricamente, los opositores están abiertos a la reforma migratoria porque sabemos que necesitamos hacer cambios significativos en esa dirección. Así que, prioridad número uno es tratar de reunir a las personas y decir, voy a nombrar republicanos en mi administración siempre que tengan la orientación y los valores en perspectiva. Hacia el futuro, creo que el duopolio bipartidista se está apoderando de nuestra política y nos está paralizando para resolver problemas. Así que, apoyo la votación por rango y otras reformas democráticas. Creo que, hoy en día, el 28% de estadounidenses son demócratas, 23% republicanos y el 40% son independientes. Y sospecho que muchas de las personas que están viendo esto se consideran independientes, aunque los independientes se inclinan hacia un lado u otro. Por lo que muchas personas en este 40% no se sienten bien representadas por el duopolio bipartidista. Y, tras haber pasado por el proceso de nominación democrática, creo que también sesga las prioridades y el tipo de candidatos. Idealmente, tendría un sistema multipartidista más dinámico. Pero eso no pasará de la noche a la mañana. Hay que intentar que se logre con el tiempo. Creo que el voto por rango ayudaría mucho con eso, porque las personas no sentirán que desperdiciaron su voto si votan por un candidato que no es de los grandes partidos. Haré esto muy rápido. Es una pregunta menos seria. ¿Cuál es una de las historias más divertidas de la campaña que haya involucrado a otro candidato? Tengo muchas historias de candidatos divertidas. En la campaña he contado una donde Bernie le dijo a un periodista que yo le agradaba y yo le agradecí en la última etapa del debate. Y él me rodeó con el brazo y dijo, Por supuesto que me agradas, Andrew. Tú traes muy buenas ideas a la mesa y me sentí conmovido. Fue como si mi tío Bernie me nombrara caballero. Y también su esposa estaba emocionada de conocerme. Y también creo que era su hija. Conocer a los familiares de los candidatos es muy divertido. La esposa y el hijo de Tom Stiers agradecieron a Evelyn cuando salíamos del último debate por el hecho de que defendía a Tom. Así que hay muchas de estas interacciones que ocurren detrás de escena. Lo más divertido fue que Kamala quería llevar un pañuelo al escenario del debate y no tenía bolsillos en su atuendo o una chaqueta de traje. Así que ella me pidió que le pasara el pañuelo de contrabando. Lo llevé al podio y luego se lo pasé porque éramos vecinos del debate. Eso fue divertido. Sí, podría continuar. Hay muchas anécdotas de candidatos divertidas. Desearía que pudiera, pero tengo que pasar a la siguiente pregunta, ¿bien? Inquiring Minds quiere saber, ¿por qué cree que NSNBC no lo está cubriendo al mismo nivel que los otros candidatos? Bueno, creo que NSNBC tiene una cierta opinión o perspectiva sobre los candidatos y priorizan ciertas cosas, digamos, como el tiempo en Washington o las relaciones políticas y mi candidatura los confundió inicialmente. Creo que esa fue la explicación inicial. En cuanto a por qué nunca cambiaron, en cuanto a eso, diría que están demasiado institucionalizados. Y creo que hay partes interesadas en esa organización que favorecen a un par de candidatos. Sobre todo, bueno, creo que la familia que controla Comcast, que es propietaria de la red, ha contribuido o apuesta por Joe, y creo que también hay otros partidarios de Joe. Es lo que sospecho, que hay partes interesadas que favorecen a ciertos candidatos y existe un sesgo institucional hacia las personas con experiencia en Washington y contra otros que parecen muy diferentes de eso. Bueno, eso es lo que yo sospecho. Vamos a demostrar que están equivocados. Y hacer que se vean mal, como creo que lo ha dicho antes, en una de sus entrevistas de prensa. Pero, ¿cuál es una de sus cualidades personales más fuertes? Y, ¿cuál es la cualidad que más desea desarrollar, ya sea personal o profesionalmente? Algo de lo que estoy orgulloso es que no me considero para nada engreído, porque, no sé, quizás porque crecí acostumbrado a ser un niño generoso o algo así, y todavía me sorprende gratamente cuando la gente es feliz de verme, por ejemplo. Creo que esa es una cualidad. Y, el otro día, bromeaba con el consejo editorial del New York Times, que una de mis calificaciones para ser presidente es que no socializo fácilmente, ya que no me gusta sentirme especial, como que me tienen que escuchar o tratarme de una manera especial. Así que creo que eso es positivo en general. Algo en lo que quiero mejorar, y creo que es cierto para todos nosotros, es que tengo un archivo de cosas por las que estoy agradecido, pero necesito sentirme más agradecido y con más aprecio por todas las cosas maravillosas en mi vida. Soy tan afortunado y pierdo de vista eso regularmente. Cuando estás ahí afuera trabajando y saltas de una meta a otra, tengo que hacer esto o lo otro. En general, esta campaña es una experiencia maravillosa. Conocer gente increíble como ustedes, en este punto cientos de miles, tal vez millones de estadounidenses que me apoyan. Quiero decir, esta es la experiencia más singular de mi vida y desearía apreciar más cada momento. Eso es algo en lo que siempre estoy trabajando. Creo que es algo que nos pasa a todos. En lo personal me pasa todo el tiempo. Dejó el derecho. Dejó, creó una organización sin fines de lucro llamada Stargiven y fundó Adventure for America. ¿Quién o cuál fue su mayor influencia en esta historia? ¿Este deseo de retribuir ayudando a las personas y hacer del mundo un lugar mejor? Stargiven era con fines de lucro, aunque resultó ser sin fines de lucro porque nunca tuvo ganancia. Así que crecí con una dieta muy constante de novelas de fantasía, cómics, novelas de ciencia ficción, biografías de nativos americanos, por lo que casi siempre había un conjunto muy fuerte de protagonistas, una brújula moral y la visión de lograr algún objetivo o salvar el mundo o una búsqueda. Yo bromeaba con alguien cuando practicaba derecho, que de pequeño no soñaba con ser abogado. Soñaba con ir al bosque y matar dragones. Así que creo que algunas de esas historias de niñez me influenciaron cuando dije, ¿sabes qué? Deberías tratar de hacer algo bueno o resolver un problema o hacer algo de lo que estés orgulloso y no hacer algo puramente mercenario o por ganancia financiera personal. Porque los personajes que solo querían dinero eran casi siempre los malos, tanto en los libros como en las historias. Y cuando gané un poco de dinero a los 20 años, descubrí que mi felicidad no estaba ligada a mis ingresos o mis comodidades materiales de una manera real. Y eso fue un baldado de agua. Cuando entendí, bueno, si eso no es lo que me impulsa y me levanta por la mañana, ¿entonces qué es? Y comencé a profundizar más en eso cuando intenté crear estas organizaciones. ¿Tu última pregunta? Mi última pregunta está bien. Tengo que elegir bien. Está bien. Tranquila, Paget. Envíela por Twitter y la responderé. Bueno, quiero saber, ¿cuál es uno de los momentos más decisivos de su infancia o de su época de universidad que lo hicieron quienes hoy, si lo puedes señalar? Diré una historia en otro contexto. Esto, probablemente la han oído, de cuando mi padre regresó a casa de IBM enojado por algo y dijo, si ya no puedes inventar nada en IBM, entonces te hacen gerente. Me dijo esto y yo tenía 14 años. Y recuerdo escuchar eso y pensar, ¿de verdad? Y luego pensé, vaya, odiaría que mi carrera se definiera de esa manera. Y en ese momento, planteé esas semillas que quería intentar hacer algo por mi cuenta. Porque no quería que mi carrera estuviera determinada por si a alguien por encima de mí le caía bien o no. Y si no le caía bien, podían pasar años sin lograr un ascenso. Eso parecía una situación horrible. Así que mi padre me contó esa historia cuando tenía 13 o 14 años. Plantó estas semillas donde dije, vaya, quiero estar en posición de controlar mi propio camino profesional y mi destino, lo que obviamente no es cosa fácil. Es muy raro. Y me siento afortunado de que haya sucedido en gran medida en mi carrera. Pero eso me impactó, obviamente. Y ahora está ayudando a otras personas a lograrlo en el futuro. Así que muchas gracias. Tranquila, envíe por Twitter las otras preguntas. Pero sí, realmente quiero que todos tengan un mayor grado de libertad, autonomía y propiedad. Porque muchos de nosotros nos vinculamos a estas organizaciones que terminan acabando. Y nos deshacemos de ciertas partes de nosotros mismos para adaptarnos. Y eso está bien. Las organizaciones necesitan personas y nosotros nos unimos para formar parte de ellas. Pero eso no debe ser para todos. Si tienes algo más que quieres probar y lograr. Gracias, Paget. Ahora pasamos al miembro más joven que acaba de salir de la escuela. Kai, su madre, dijo que podría quedarse con nosotros un rato. Así que... Comienza a correr tu tiempo, amigo. Gracias. Es un gusto verlo de nuevo. Gracias por hacer esto. No sé si lo saben. Conocí a los padres de Kai hace un par de semanas y dije, wow, ustedes son los padres. Me cuentan esa historia todos los días. ¿De verdad? Todo ha cambiado en este hogar desde que comenzó la campaña, eso es seguro. Mi primera experiencia fue en el rally de Seattle después de un evento de recaudación de fondos. Un amigo me pidió que fuera y me ofrecí como voluntario antes de ser de los seguidores de Young. Fue mi primera experiencia y quiero hablar de algo que noté allí. He considerado esta campaña diferente de las otras, desde el personal hasta los métodos no tradicionales para solicitar donaciones y el uso de esos fondos. Esta campaña me parece más como una startup. ¿De qué manera diría que su campaña difiere de las otras? Estoy de acuerdo en que el ADN de esta campaña es más parecido a una organización de startup, en que las startups tienen un tipo diferente de relación con sus miembros. Son más transparentes, son abiertas sobre el hecho de que aceptan comentarios para ir en cierta dirección. Y eso se amplifica por el hecho de que esta es una campaña para la presidencia y, por supuesto, nos importa lo que la gente piense y les apasiona. Creo que el hecho de que no soy un político profesional significa que termino comportándome de manera diferente a otras figuras y descubrí que mi humanidad es nuestra ventaja competitiva y, con el tiempo, otras personas en la campaña también se han dado cuenta de eso. Obviamente, eso no es un bien absoluto. Ha habido momentos en que mi humanidad ha sido un inconveniente o una desventaja. Pero todos en la campaña entienden que si actuamos como otras campañas, entonces perdemos. No estaríamos aquí. Ahora, estamos hablando de esto en la segunda semana de diciembre, un mes y medio antes de que comience la votación. Estamos siendo más formales, tratando de convertirnos en algo que dé una sensación de menos riesgo, supongo, convencionales. Sí. Sí. Tiene sentido. Sí, pero nuestro ADN es fundamentalmente diferente a otras campañas políticas. Y lo sé porque hemos contratado a gente de otras campañas que no pueden creer la forma en que operamos. Una cosa que ustedes sabrán, y nos hace mucha gracia, lamento ponerlos en evidencia, pero los consultores que contratamos son muy fuertes porque los estudiamos cuidadosamente. Y muchos de ellos están acostumbrados a decirles a los candidatos y las campañas que hacer, y nosotros los ignoramos la mayor parte del tiempo y se vuelven locos. Les dijimos, bien, chicos, vamos a ignorarlos como el 80-90% de las veces, a menos que... Pero están tan acostumbrados a que los candidatos les digan, ¿qué digo? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el punto correcto aquí? ¿Cómo deberíamos? Están acostumbrados a que el candidato y la campaña son casi como una escuela secundaria, como si solo tienes que verte bien, pero les dijimos, miren, llegamos hasta aquí sin ustedes. Ustedes tienen aportes que son valiosos e interesantes, y pueden decirlos, pero los ignoraremos en su mayor parte y ha sido una adaptación difícil para ellos, pero ha sido una afirmación masiva del hecho de que operamos de manera muy diferente aquí que en otras campañas. Sí, creo que no hay forma de que ustedes hubieran adivinado el alcance de los seguidores de Young, y somos un aspecto poderoso de la campaña. Mi segunda pregunta es que siento que los seguidores de Young son similares a los personajes que aparecen en la parábola El Elefante, la que contó en el podcast de Joe Rogan. Todos tenemos perspectivas individuales. Yo estoy en Seattle, veo una parte de la campaña y tenemos diferentes ideas sobre cómo avanzar. Debemos mantenernos unidos. ¿Qué pueden hacer los seguidores de Young para mantenerse en la misma página que la campaña, darle impulso y divulgar sus ideas? Lo más importante, de verdad, y este es un microcosmos de lo que sucede en el país, y es una falta de control interno en el sentido de que, bueno, una persona está en desacuerdo con otro miembro de los seguidores de Young. De una manera particular y piensas en el control interno. Te hace pensar, ¿cuánto de eso soy yo? ¿Cuánto de eso es mi reacción de una manera particular? ¿Qué puedo hacer que sea realmente constructivo? Dar al otro el beneficio de la duda, nunca hacer nada que parezca un ataque o un juicio. Hacer que las declaraciones sean, oye, mira, pienso esto, en lugar de decir, eres esto, o ese tipo de mejores prácticas que necesitamos más en Estados Unidos. Me emociona ver cómo reaccionan los seguidores de Young la gran mayoría de las veces, y eso representa la campaña. Pero, somos un grupo muy diverso de personas, y, por supuesto, las personas tendrán diferentes perspectivas y experiencias. Pues, no hay una respuesta fácil, excepto tratar de formar una cultura que tenga al menos ciertas pautas sobre la forma en que nos comunicamos en estas situaciones, y no asumir una intención negativa. Porque creo que si asumes que la otra persona tiene una actitud neutral o una intención positiva, puede evitar muchos de los desacuerdos que terminan acumulándose de manera negativa. Sí, es increíble. He notado que a medida que crecemos, hemos tenido que aprender cosas, pero siempre tomar la idea de la humanidad primero, especialmente en línea. Ese es el factor de corrección para nosotros, así que sí. También quiero decir, Kai, y esto es importante, es sobre liderazgo, y es difícil para nosotros por la naturaleza de nuestra comunidad. Yo crecí en una era en que había relaciones a larga distancia, y no podían hacer FaceTime automáticamente, así que escribías correos electrónicos y estabas saliendo con alguien que estaba lejos, y no puedo decirte cuántas peleas se iniciaban por un correo electrónico, porque escribías algo y era interpretado como mucho más negativo de lo que deseabas. Y lo que aprendí con el tiempo fue que en muchas formas de comunicación, la gente tenderá a tomarlo un paso más negativo de lo que pensabas. Y cuando dirigí una organización, mi gran lección fue decir, nunca des malas noticias por correo electrónico, siempre hazlo cara a cara, y si no puedes, hazlo por teléfono. Y puedes humanizar la interacción de una manera que termina difundiendo mucho, y evitas los malentendidos. Ahora, en línea, obviamente la mayor parte de la interacción se realiza a través de textos rápidos. Así que, Jaron Lanier, uno de los pioneros de Internet, dijo que el sentimiento y las ideas negativas se extienden por Internet más rápido que lo positivo. Y de cierta manera, tenemos un medio incorporado que hace nuestras vidas más difíciles si vamos a construir una gran comunidad privada que se coordine activamente, porque la gente desafortunadamente en este medio tendrá más tendencia a pensar, ¿qué quieres decir con eso? Sí, eso habla de lo poderoso que fue el podcast de Ben Shapiro, donde hay dos personas que tal vez no están de acuerdo. Pero al sentarse frente a frente, se humaniza, se pueden entender, y esa es la parte de cómo usted habla con las personas. Y he aprendido mucho a través de eso. Creo que es increíble. Así que... Si puedes unir la sección de comentarios en YouTube, entonces podemos unir al país y espero haberle traído buenos recuerdos a los que tuvieron relaciones a larga distancia en los años 90. Mi última pregunta. Me acabo de graduar de secundaria y he sido parte del sistema educativo que tenemos. No me animaron a seguir mis pasiones fuera de la ciencia y las materias tradicionales. ¿Cómo reformaría el sistema educativo para alentar a los estudiantes a seguir sus pasiones, incluidas cosas como crear videos de YouTube? Porque es mi pasión por esta campaña la que me ha abierto las puertas a hacer cosas diferentes y creo que a la gente no la motivan en nuestro sistema escolar. Bueno, hay que humanizar nuestro sistema escolar lo más rápido posible. Y hoy en día, el 8% de los trabajos están en ciencia, tecnología, ingeniería y matemática y eso no va a llegar al 80%. Así que tenemos que pensar cómo será esta economía y sociedad. Y una cosa que me llama la atención es que la educación artística y en dramaturgia tiene una correlación muy alta con la educación positiva, pero son lo primero que cortamos cuando hay problemas de presupuesto. Una forma de hacer que las personas se sientan más cómodas en la búsqueda de diferentes actividades es priorizar algo que infunde un grado de creatividad como el arte, dramaturgia y la música. Esto va a ser algo que no sé si genere controversia dado donde estamos ahora, pero creo que algo que ayuda a estimular diferentes tipos de interés son los deportes de equipo. Y lo dice alguien que no jugó muchos deportes de equipo cuando niño, porque yo era flaco y poco atlético y mis padres me hicieron jugar tenis para practicar un deporte. Pero terminé jugando baloncesto cuando llegué a los 20 y 30 años y descubrí que ese tipo de ambiente también te lleva en otra dirección profesionalmente porque te vuelves orientado al equipo. Tienes éxito o fallas colectivamente. Te acostumbras a que alguien te entrene si lo haces en el contexto escolar. Así que esto es gracioso dado que algunos de nosotros en esta llamada no quiero ofender a nadie, pero no somos atléticos. Pero creo que las artes y los deportes pueden ayudar a guiar a los niños a diferentes tipos de cosas más que el aprendizaje de memoria. Sí, gracias. Lo aprecio. Andrew, el club de ajedrez cuenta como un deporte para que lo sepas. Exacto. Sí, y también el béisbol. Así es. Gracias, Kai, por tus preguntas. Y un aplauso. ¿Pueden creer que apenas está en secundaria? Sí, es genial. Hay futuro. El futuro es brillante. Gracias. Ahora seguimos con Aaron desde el gran estado de Oklahoma, aunque él está en Dallas y estará en el rally. ¿Llegó tu momento? Sí, es un honor. Gracias. Muy bien. Gracias por tomarse su tiempo. Es sorprendente que haga esto. No puedo imaginar que un candidato haga algo como esto. Noto que las leyes de zonificación han dificultado la creación de viviendas asequibles y trabajará con las localidades y cambiará ordenanzas para un mayor desarrollo. Sin embargo, el senador Sanders habla de derogar la enmienda Fair Cloth que aumentará la construcción de viviendas públicas. ¿Usted apoyaría esta medida? ¿Por qué o por qué no? Creo que Bernie está liderando en la dirección correcta. Necesitamos poner mucho más en términos de recursos para la vivienda pública. Soy gran admirador tanto de los complejos de vivienda comunitaria y mini apartamentos, pero esas cosas no van a pasar por sí mismas. Hay todo tipo de recursos públicos para hacer una gran diferencia y si hay una forma de liberar esos recursos o aumentarlos, al eliminar la enmienda Fair Cloth estaría muy abierto a eso. si Bernie tiene la idea correcta. Hay tres puntos principales cruciales para los estadounidenses, vivienda, educación y atención médica. Tengo una idea muy clara de cómo tratar de mejorar la educación y la atención médica. En cuanto a vivienda, debemos hacer mucho más porque hoy en día el mercado no está resolviendo el problema. Bueno, yo he investigado sobre sus políticas. He visto textos que parecen la fuente de muchas de sus políticas. Me preguntaba qué libros o publicaciones periódicas impulsan sus decisiones de política. Buena pregunta. Les confesaré que mi lectura se ha visto afectada durante las últimas semanas y meses en campaña. No he podido avanzar mucho en mi lista de libros. Históricamente, las publicaciones periódicas que disfruto y todavía leo porque las abro en mi teléfono son The Atlantic, The Economist, Business Insider y Twitter que me lleva obviamente a todas partes, a Technology Review o New York Times o CNN o donde sea. Y tiendo a disfrutar más las piezas de profundidad. Disfruto algunas de las cosas que publica The Atlantic. son un poco más profundas y robustas y las de Meet Technology Review que están a la vanguardia. También libros de no ficción. Algo fabuloso de postularse para presidentes que conoces a muchas personas geniales que son autores que has admirado desde lejos. Los conoces y te dan su libro y sientes, oh, ya conozco a Jonathan Haidt. Definitivamente leeré este libro. Lo lees y piensas con razón a todos les gusta este libro. Es muy bueno y la última serie de libros que leí en el periodo previo a la campaña son I Super Powers de Kai-Fu Lee y Righteous Mind de Jonathan Haidt. Que realmente me influyó. Eso te da una idea del tipo de materiales que me interesan. Otra cosa divertida de postularse para presidente es que los editores te envían copias anticipadas de los libros porque quieren que hables sobre ellos. ¿Recuerdan a ese chico Christian Pitch a línea del que hablé en el último debate un activista contra el odio? Tiene un nuevo libro llamado Romper el Odio y me enviaron una copia avanzada. Si tuviera tiempo para leer sería algo que me encantaría leer. Dadas las limitaciones de la rama ejecutiva con respecto a los departamentos de policía locales ¿cuáles son sus planes para asegurarse de que los departamentos de policía usen cámaras corporales y armamento no letal? ¿Y qué métricas agregará a los estudios actuales para asegurarnos de obtener una cuenta más precisa de las violaciones de los derechos civiles en el sistema de justicia penal? Dios mío, Aaron, me enfurece tanto que si intentas averiguar cuántas personas son asesinadas por agentes de policía cada año, no tienes un número. ¿Cómo es posible que no haya un número? Si eres un ciudadano, debería ser algo aterrador que no tengamos ese número y que tengamos que deducirlo según los informes de la prensa. Lo primero es ir al departamento de justicia y decir, necesitamos un número, necesitamos una línea de base, ¿cómo podemos avanzar? Y es difícil, como dices, hay miles de decenas de departamentos de policía y municipios, pero lo que creo que el gobierno federal puede hacer eficazmente es crear una concepción previa de que cada oficial de policía debe tener una cámara corporal diciendo que escribiremos el cheque. Lo financiaremos federalmente. Los departamentos de policía locales no tendrán que preocuparse por ello. Creo que no es tan costoso. Así que propuse que cada policía presente una factura por la cámara y la financiamos. Si eres un departamento de policía local, la gente se preguntará ¿por qué diablos no tienen cámaras si literalmente son gratis? Bueno, primero, tenemos que pelear, pelear para obtener esos números y si el departamento de justicia o el FBI me dicen, oye, este número es una estimación terrible porque algunos de los departamentos de policía no han estado cumpliendo. Dices, bien, al menos tenemos puntos de referencia. Tengo un nivel de confianza del que podemos extrapolar. Y segundo, tratar de averiguar por qué ciertos departamentos de policía no informan este número. Porque, de nuevo, para mí es una señal terrible de que algo está pasando y el pueblo estadounidense se preocuparía seriamente si supiéramos más. Entonces, en un debate... Una cosa, Aaron, perdón. También quiero intentar sacar la parte militar de las manos de los departamentos de policía porque, entiendo, si eres un departamento de policía, te encantaría tener tanques, te encantaría tener el armamento gigante, pero no es lo que deberíamos estar haciendo con nuestra policía. Gracias. En un debate con el presidente Trump, obviamente señalará niveles récord del PIB y empleo. ¿Cómo le comunicaría al pueblo estadounidense de que eso no es una medida de éxito cuando eso es todo lo que se les dice? Lo bueno aquí, Aaron, es que puedo referirme a las propias palabras de Donald Trump cuando se postulaba para presidente sobre el desempleo es basura, millones de estadounidenses están en la fuerza laboral, son noticias falsas, y cuando llego a presidente fueron noticias reales. Y podría dar una cita directa y decir, oye, Donald, esto es lo que dijiste en 2015 o podría presentar el mismo caso que ha llevado a los votantes de todo el país, con números récord en el país, ansiedad por estrés, enfermedades mentales, suicidios, sobredosis de drogas, la disminución de la esperanza de vida. Los estadounidenses son inteligentes como para entender que, sí, esas cosas son más importantes. Puedes verlo en tu comunidad, estamos en una depresión de salud, una depresión de salud mental. Estos números no tienen nada que ver con tu día a día. Creo que ese sería un argumento ganador contra Donald Trump porque utilizó el mismo argumento hace unos años. Gracias por eso. China tiene el objetivo de ser el líder en inteligencia artificial para 2030. Y es difícil hablar con la gente sobre la cuarta revolución industrial cuando gran parte de esto no ocurre aquí. En la misma línea de la última pregunta, ¿cómo comunica eso al pueblo estadounidense? La magnitud de eso cuando la mayoría no lo ve hoy en día. Creo que si dices, oye, China nos lleva ventaja en inteligencia artificial, la mayoría de los estadounidenses suponen que eso no es bueno, aunque no sepan qué es exactamente. O lo que esa ventaja significaría. Si dices que nos ganarán en inteligencia artificial, la mayoría de los estadounidenses evocan imágenes de ciencia ficción en su cabeza. De hecho, en una conversación con alguien sobre esto, dije, China nos lleva ventaja en inteligencia artificial, y me dijo, sí, podrán tener soldados, robot, y derrotarnos. Yo pensé, eso no es exactamente lo que me preocuparía, pero da una especie de idea general. Otra cosa que le digo a la gente es que cuando la inteligencia artificial venció al mejor jugador humano de Go, eso fue visto por más personas en China que el Super Bowl aquí en Estados Unidos. Esa es una prioridad nacional importante en China, de una manera que no es para nosotros. No creo que puedas hacer que los estadounidenses se involucren en la carrera de inteligencia artificial para superar a los humanos en varias cosas, pero la mayoría de las personas con quienes he hablado sienten que esa desventaja sería muy negativa para nosotros con el tiempo. Uno de mis mejores cumplidos es que me encanta su forma de pensar y como explicó por qué cree que la automatización es más grande de lo que vemos actualmente, pero lo que sucede a menudo es que a veces dice cosas sobre, digamos, el ingreso básico universal permitirá que las personas reciban dinero, lo ahorren para hacer reparaciones o cosas así. Bueno, si ese es el caso, la gente podría mudarse a la América rural donde la vivienda es más asequible. Es una afirmación justa decir que vamos a cambiar ese comportamiento poniendo dinero en las manos de las personas o si quiere alentar ese comportamiento, ¿cuál sería su curso de acción fuera de darles el ingreso básico universal? Tengo una idea de las limitaciones de poner mil dólares al mes en manos de las personas y no va a ser una solución mágica, especialmente en lo que respecta a la vivienda. Creo que la gente está exagerando el hecho de que su alquilera aumentará en 700 dólares al mes. Pero también es cierto que las personas no son infinitamente móviles. Una de las cosas que me asusta es que las tasas de migración interestatal están en los niveles más bajos de décadas. La gente ya no se muda y cuando te mudas hay muchas cosas positivas, tanto económica como socialmente. Es una de las razones por las que propongo un programa de intercambio en el que enviamos estudiantes de último año de secundaria como CAI a otras partes del país durante un mes para que tengan una idea de la forma de vida en otras partes del país y para intentar aumentar el dinamismo. Ahora, esto es para estimular lo que la gente hará por sí misma. También tenemos que ayudar a las personas que están ahora fuera del sistema porque hay muchas personas que sufren por la falta de vivienda o el abuso de sustancias y enfermedades mentales. Miles de dólares al mes no les ayudarán a recuperarse, pero pondrán recursos a trabajar, un recurso en manos de organizaciones sin fines de lucro y agencias que están tratando de ayudar a esas personas a mejorar. Y alguien que trabajó en servicios para personas sin hogar me dijo, lo primero que hacemos cuando encontramos a una persona sin hogar es que averiguamos si tienen derecho a algún beneficio del gobierno. Tratan de encontrar formas de pagar por ayudar a esa persona. Y si todos ganaran mil dólares al mes, los programas que ayudarían a las personas a resolver estos problemas crecerían porque tendrían recursos reales para recompensar a esas organizaciones que hacen el trabajo. Muy bien, Aaron. ya se acabó tu tiempo, pero no te preocupes. No te preocupes. Ahora entramos en el tiempo extra. Gracias. Muy bien, gracias.